La esencia de la charla de hoy fue ofrecerle unas herramientas útiles y prácticas para que a la hora de lanzarse a ese mundo desconocido que les espera allá afuera, esa realidad donde podría haber muchas sorpresas, tengan unas herramientas que les sirven a la hora de ejercer esta profesión, ya sea por el lado del periodismo o por el lado de la comunicación organizacional y relaciones públicas. Yo creo que aquí hay un buen grupo, hubo muy buenas preguntas, muy inteligentes preguntas, yo no tengo las respuestas para todas además, pero considero que el grupo estuvo muy atento y muy deseoso de entender más qué es lo que les espera afuera. Y pues mi visita tenía ese fin, tenía ese propósito, ofrecerles unas herramientas útiles y básicas para que tuvieran más capacidad a la hora de trabajar en el mundo real. Ser perseverantes, ser escépticos, ser muy escépticos, deben leer mucho, deben ser muy curiosos, deben saber qué está pasando a su alrededor y deben entender muy bien cuáles son las necesidades de qué tipo de informaciones tiene sus públicos y sus audiencias, antes incluso de producir ese contenido. A todos los uniagustinianos que me van a ver aquí en la universidad, todo el calor humano que se merecen, mucho agradecimiento por su sintonía en mis programas y bueno, muy contento de haber estado con este maravilloso grupo y felicitaciones por estas instalaciones tan maravillosas y este equipo que tienen aquí de seres humanos tan calurosos que me recibieron el día de hoy. Mucha suerte y que Dios los bendiga.